El tan esperado regreso del expresidente Leónel Fernández tras estar como observador en suelo venezolano en el pasado proceso electoral. Aquí mucha gente enfiló los cañones contra Leónel Fernández, principalmente del sector político, y también personas en algunos medios de comunicación y en las redes sociales. Pero bueno, voy a decir algo ahorita, voy ahora a limitarme a dar la información sobre qué dice Leónel tras su regreso ayer tarde por el aeropuerto internacional Doctor Joaquín Balaguer, o el Higuero, en un vuelo directo desde Caracas hasta aquí, hasta Santo Domingo. En principio se tenía previsto, y esta información nosotros la habíamos revelado en primicias, más temprano ayer aquí, de que se tenía previsto que Leónel viajara, hiciera una escala en Panamá donde se iban a reunir ahí varios expresidentes para discutir y dirimir la crisis que está atravesando Venezuela. Pero después, vista la misma situación y la tensión y todo el aumento de la exacerbación de los ánimos que esto fue tomando, parece ser que la reunión en Panamá se postergó, se suspendió, y entonces el expresidente Fernández optó por retornar de manera directa aquí hasta la República Dominicana. ¿Qué dice Leónel Fernández? Tras su llegada, prácticamente lo mismo que él había dicho previamente en el comunicado que había firmado él y también el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, enfatizando la necesidad de un diálogo interno para resolver la tensión en ese país tras la declaración del Consejo Nacional Electoral que otorgó el triunfo a Nicolás Maduro, sin publicar las actas de votos. Fernández destacó además que solo publicando las actas se puede verificar la veracidad de los resultados y satisfacer la demanda de transparencia de la oposición. Además, rechazó cualquier intervención extranjera en la resolución del conflicto, argumentando que es un asunto que los perezesolanos deben resolver por sí mismos. Además, instó además a la oposición a evitar la violencia y a utilizar los mecanismos legales establecidos en su Constitución. Durante su estadía en Venezuela, recordemos que el doctor Leónel Fernández observó una campaña electoral, según él, sin incidentes graves, señalando que la tensión surgió en el periodo postelectoral. Y además, lamentó también las tensiones diplomáticas que se han generado o se han recrudecido porque ya venían ocurriendo desde hace un tiempo entre Venezuela y República Dominicana, sugiriendo que podrían ser resultado de un malentendido. Fernández dijo además, en su primera declaración tras retornar al país, que no sintió temor durante su visita en Venezuela, como cerrador, aunque él aclaró que sí se tomaron algunas medidas de seguridad extraordinarias para reguardar su seguridad, la del expresidente Samper y de toda la comitiva que le acompañaba y también los demás grupos de observación, como el Centro Carter y otras entidades más. Bueno, así es. También tenemos, a ver si producción ahorita nos apoya compartiendo algunos de los videos de la llegada del presidente Leonel Fernández. Vamos, señores, en pique, se extienda, comparta en este contenido sus mensajes, ábrenos por chat qué le pareció las declaraciones de Leonel Fernández. La doctora Hiches ha dado su punto de vista previo. Ella no tiene una bolita de cristal, pero psiquiatra al fin puede predecir algunas cosas de la conducta. Hay muchos comentarios, la mayoría en contra. Comparta con nosotros qué usted piensa si Leonel Fernández, con las palabras que dio a su llegada, mejoró o empeoró ya su percepción respecto a su participación en Venezuela, destacando que el presidente Zapatero, Samper y Fernández fueron los únicos expresidentes permitidos como observadores en este proceso donde se le negó la entrada a varios expresidentes que quedaron varados en Panamá, pero también se le negó la participación de observación formal a la OEA, a la Unión Europea, y esto pues también dejó muy mal parados a estos expresidentes que sí fueron, porque muchas personas dicen, si de mi colectivo yo tengo aquí varias personas que juntamente conmigo hacemos esta labor de talentos o comunicadores, como se dice, y entonces en un sitio me dicen, no, tú puedes venir tú y Nelson, pero Jamel, Varga Vila, la doctora Hiches, Nicolás, Alba, Iván, ellos no vienen. Entonces si yo me voy con Nelson, tú sabes un poco el tema de co-iguales, ahí cómo quedó y por qué me prefieren a mí a Nelson, somos Nelson y yo, le damos el amén y le damos la bendición al régimen de Maduro, esas son las cosas que deja abierta, porque ha ido lectura de por qué no van los que no fueron y por qué sí van los que fueron, y en ambas cosas, en ambos lados, los que sí van se quedan comprometidos. Bueno, dice Leonel Fernández a su llegada, todos están de acuerdo y aquí, señores, hay cosas que te marcan, a mí por ejemplo, yo soy la mujer del final de la película, eso es hasta que yo me muera, pero Leonel Fernández es el hombre del algoritmo, hasta que se muera. Obviamente le preguntaron en rueda de prensa a los periodistas ahí cuando él llegó, y el algoritmo en Venezuela, ¿hay o no hay algoritmo? Porque un hombre tan celoso de cómo son los procesos de la democracia, de que se haga fraude. Leonel Fernández cantó fraude en las internas del PLD, Leonel Fernández dijo ahora que estas elecciones fueron compradas, en las del 20 no dijo muchas cosas, porque lo que él quería era echar para afuera a los ingreídos del palacio, o sea que en el 20 no hay discusión, pero es un hombre que viene reincidente, y yo no le quito la razón, para mí hubo fraude en las internas del PLD, o sea yo no creo que Gonzalo le ganó a Leonel Fernández, y yo sí creo que es verdad lo que él dijo del algoritmo, ahora hay verdades que te persiguen, y obviamente le preguntaron por el algoritmo. Voy a detallar algunas de las cosas que Leonel Fernández les respondió a los periodistas respecto a lo seguro del proceso, y si había o no algoritmo en Venezuela, y textualmente dijo todos están de acuerdo que el sistema electoral en Venezuela es muy seguro, la tensión ha surgido ahora, ¿qué está diciendo Leonel Fernández? Vamos a escucharlo, cuando ustedes me digan que tenemos ese pedacito, vamos a escucharlo cuando le preguntan por el algoritmo que está en el video. Entonces esto es a su llegada, y entonces mientras aparece el pedacito, dice la nota, Fernández detalló que los venezolanos votan de manera electrónica y manual, eligen electrónicamente, se imprime un papel de su elección y este se deposita en la urna, y un poco ahí lo que él decía es lo mixto, y como él recomendó en las elecciones de aquí, ¿se acuerdan lo que pasó en febrero? También ahí le damos la razón a Leonel Fernández, él dijo hay que hacer mixto, tener boleta, tener papel y tener lo electrónico. Danilo se empecinó junto al presidente Castaño Guzmán, que quedó como la peor junta central electoral de la historia reciente, que no, que era entero electrónico, digital, y ya ustedes saben lo que pasó en febrero. Entonces ahí es cuando él responde a la pregunta, si hay algoritmo o no, porque él compara, tienen que coincidir los votos electrónicos con lo que se imprimió, y es precisamente lo que la comunidad internacional, y en el mismo reporte de Leonel Fernández, él pide que muestren las actas, que es lo que Venezuela no ha sido capaz de hacer. De todos modos, el presidente Fernández, a nivel de opinión pública, por lo menos nacional, y con las declaraciones que dio a su llegada, se notó un poco tímido, o sea, se nota amigo de Maduro, y ahora mismo el que es amigo de Maduro cae mal. Entonces, quizá mucha gente esperaba que Leonel Fernández dijera, si hubo fraude. Yo pienso que ni siquiera el presidente Abinader lo ha dicho. Los países que nos calentamos con Maduro y con Venezuela, lo que hemos dicho es muestra en las actas. El corte está listo. Vamos a escuchar, sí. Estuviera complementado con poder contar el voto físico, y que tenía que darse una coincidencia entre ambos. No se aceptó, y por eso fracasó aquí el voto electrónico en República Dominicana. Pero en Venezuela todos están de acuerdo, que es un sistema muy seguro, que la gente va a votar y escoge su candidato, y le dan un papelito, lo deposita en la urna, y que tiene que haber coincidencia. Entonces, es una especie de auditoría que se hace aleatoria al 54% de la votación que está en las urnas, que tiene que coincidir inevitablemente con el voto electrónico. ¿Puede ser un algoritmo o algo? Es más difícil, porque hay un voto manual. Entonces, si hay un algoritmo, se va a reflejar en que no va a coincidir lo manual con lo electrónico. Mire, su pensar sobre esta situación luego de esas elecciones, ¿ha sido muy cuestionada? ¿Usted sabe más bien lo que está pasando en Venezuela? Sí. Bueno, yo diría, primero era celebrar elecciones. ¿Verdad? Un gobierno no puede permanecer en el poder si no se somete a la voluntad popular. ¿Por qué razón? Porque en democracia la única forma legítima de acceder al poder es a través de elecciones. Entonces, el gobierno venezolano aceptó las reglas de participar en este proceso electoral. Recuerden que se produjo el acuerdo de barbados entre gobierno y oposición. Entonces, se escogió la fecha del 28 de julio. Los partidos hicieron, todos los partidos, los 10 que participaron más el gobierno, hicieron campaña por todo el territorio nacional venezolano. Pudieron hacer campaña. No hubo un solo incidente. Durante la campaña nadie fue muerto, nadie fue agredido, no hubo gota de sangre, no hubo violencia. Se realizó pacíficamente. Y el día de la votación se hizo pacíficamente y masivamente. Ahora estamos más bien en la etapa de hacer corresponder lo señalado por el Consejo Nacional Electoral con lo que indican las actas de escrutinio. Ese es el punto en el que nos encontramos. ¿En algún momento se sintió atriburizado? No, nunca. En ningún momento. No, es que en el momento en que he participado todo transcurrió pacíficamente. La tensión ha surgido ahora en que después que el Consejo da resultados, la oposición dice que no se corresponde con lo que ellos entienden debe ser. Claro, ellos tienen el derecho a una impugnación. Se puede impugnar el proceso electoral por la vía institucional establecido por la norma electoral que es lo que corresponde. No violencia, no confrontación callejera, utilizar los mecanismos institucionales previstos por la ley. ¿Usted había pedido también que se pueda entrar en la acta? Sí, claro. Y lo ha pedido Naciones Unidas y lo ha solicitado el Centro Carter y lo acaba de solicitar el gobierno de Colombia a través de su canciller y es lo que ha predominado. O sea, la necesidad de darle certeza al proceso, que no haya dudas. Bueno, esas son las declaraciones de Leónel Fernández. Tiene la boca llena de verdad, pero la gente no quiere oír eso. Es verdad que se votó pacíficamente y la oposición, todos están contestos, de hecho, es que sacó una cantidad de votos impresionantes a la oposición porque el proceso se votó y lo que dice Leónel Fernández es que ahora estamos en el proceso de que se muestren las actas, pero está calientísimo la opinión pública, la gente quería que Leónel pues diga que eso fue un desastre, no hubo desastre en la votación. La gente hizo campaña, como él explica en el video, pueden ver en nuestra página de Instagram al tanto.com.do el video completo, pero de todos modos la gente ni está escuchando eso porque la forma es tan importante como el fondo y paso con la doctora. Una de las cosas más relevantes es que los mandatarios políticos o comunicadores siempre a la hora de emitir un juicio y un valor de la situación que esté pasando en el momento siempre hacen comparaciones con tiempos anteriores. Creo que fue muy desacertada la comparación que hizo el expresidente Leónel Fernández de hablar de otros países de Latinoamérica en donde asesinaban o mataban una cantidad X de candidatos para comparar que en Venezuela no había ocurrido ninguna muerte o ningún asesinato de algún candidato. Creo que no estamos en los tiempos en donde la libertad y la democracia en este caso sean coartadas y no tengan esa posibilidad. En estos momentos tanto la OEA como Colombia piden un conteo universal. La OEA Colombia el encargado de dar este comunicado en Colombia dijo vamos a que el mundo cuente las actas. Señores se está en una posición en donde no es que quien ganó es vamos a contar y punto y ya y hacemos de esto entonces un proceso mucho más tranquilo porque en realidad se están perdiendo muchas vidas se están teniendo muchos atropellos y fue muy doloroso ver ayer como un niño digo niño porque apenas un joven un adolescente de 16 años falleció. Sin embargo en el comunicado que el exmandatario Leonel Fernández y Ernesto Samper subrayaron dieron a conocer la importancia de permitir que las partes interesadas accedan a la información necesaria para una revisión exhaustiva de las elecciones que hubo en Venezuela afirmando que es crucial que el proceso sea visto como imparcial y objetivo. en estos momentos ese proceso no está siendo visto de esa forma y lo que están solicitando ambos presidentes que dicho sea de paso yo les voy a decir el por qué cuatro fueron y el resto no lo dejaron los cuatro que pudieron llegar entre ellos Leonel Fernández fueron invitados por el Consejo Nacional Electoral los demás fueron invitados por la oposición y por grupos en este caso por partidos minoritarios en los cuales no iban a dar acceso entonces estamos hablando que el órgano sin que sea válida la comparación que el órgano que es el similar a la Junta Central Electoral de nuestro país invitó solamente esos cuatro por eso tuvieron ese acceso tan fácil tan cómodo sin embargo los demás se vieron atropellados coartados y que no llegaron también cabe resaltar que en el día de ayer el presidente de Costa Rica se ofreció para darle asilo político a lo que en este caso es el candidato presidencial junto con Ana Corina y por supuesto una congresista de los Estados Unidos se atrevió a decir algo que ya nosotros habíamos dicho que si a Ana Corina y en este caso a Edmundo le ocurre algo va a haber problema en el mundo y ellos dijeron que si le ocurría algo Estados Unidos en este caso ellos iban a tomar en cuenta sin embargo tanto Samper como Leone sugirieron que según la normativa electoral venezolana el Consejo Nacional Electoral debería habilitar los recursos institucionales pertinentes para resolver estos resultados electorales Fernández y Samper destacaron la necesidad de un diálogo político interno y genuino pero ¿cómo se va a llevar a cabo un diálogo genuino interno cuando estamos hablando que el que se proclama presidente en este momento Nicolás Maduro empieza a llamar cobarde y está atacando e insultando a todos los que están o a todos los que opinan respecto a la duda de su victoria esto se vuelve esencial porque realmente agudiza la crisis que está y que se va a magnificar los exmandatarios manifestaron que su propuesta busca el camino hacia la paz la reconciliación y la estabilidad política de una nación y espera que sea aceptada y apoyada por la iniciativa en este caso pragmática y eficaz para evitar nuevas confrontaciones y promover el desarrollo económico y social de la sociedad venezolana una sociedad que está sumergida en una crisis económica donde no hay recursos donde no hay comida donde no hay medicina donde no hay acceso a lo que son los servicios básicos y sobre todo un pueblo que está agotado y dolido porque ha tenido que discregarse en la mayoría de los países vecinos para poder sobrevivir sin embargo una de las grandes quejas y quiero felicitarte Colombia por esa entrevista que le hiciste a algunos venezolanos para que dieran su parte su sentir respecto a que ellos pensaban y como se sentían señores es muy doloroso salir de tu país dejar a tu familia para estabilizarla y sin embargo ahora tener al Jesús en la boca porque tú no sabes si tu familia va a estar bien pero tú tampoco puedes entrar ni pueden salir ni puedes entrar entonces vamos a escuchar lo que va a decir en este caso Nelson respecto a eso pero hay una posición que debemos de respetar en este caso y es que esto lo tienen que resolver las grandes potencias sí no sé si fueron unas imágenes que mandó Colombia ahí se las podemos poner del caricaturista de Cristian que está bastante entretenido Cristian caricatura Dios mío qué bueno Cristian qué orgullo que sea mi amigo siempre acertado míralo ahí dice voy a decir voy a traducirlo dice me disculpa por los del burro dice no yo no me ofendo así que la próxima vez dilo más duro porque ahora dice oye Maduro se está poniendo a la estatura de Elon Musk de que es mi archienemigo mi archienemigo yo no lo puedo ni ver porque yo como soy cristiana déjame dame aquí yo no puedo cobijar malos sentimientos en mi corazón Colombia Elon Musk Elon Musk es mi archienemigo Elon Musk ve que sí o qué Elon Musk le quitó su verificación junto con Zuckerberg tanto de todas sus redes sociales o sea que ellos sí pueden de lejito hacerle su cosita maduro Nelson antes de ya que la doctora tiró esa señores el poder de las redes sociales es otro tema Osvaldo chicos ese es otro tema Mark Zuckerberg y Elon Musk le quitaron el cotejo de verificación o sea es como te deslegitimizo como se dice te deslegitimizo está difícil pero lo voy a intentar te deslegitimizo no lo voy a poder decir pero te quito lo deslegitimaron te quito la legitimidad de las redes sociales ya que no te puedo ya que yo no me puedo poner en el papel de la junta central electoral de allá del CNE te quito la verificación de las redes o sea señores lo impactante de las redes sociales a propósito de lo que decía Nelson fuimos los primeros primer medio dominicano en cubrir lo que está pasando en Venezuela estuvimos en vivo acompañando a los venezolanos más de seis horas el día de las elecciones y como dijo Nelson no lo vamos a soltar paso contigo Nelson si quería decirle a la doctora Iches yo soy un fanático de la Biblia la única vez en que Dios conversó con Satanás fue en el libro de Job no lo olvidemos cuando le habla de su varón de Job de ese hombre recto y santo por lo tanto los que llaman al diálogo entre Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro María Corina Machado y Nicolás Maduro es llamar a la utopía o es ser cínico honestamente porque eso es un un ambiente imposible realmente por el mismo Nicolás Maduro y no por la por la oposición fíjense que de manera extraña los mismos venezolanos y los mismos criminales como el fiscal general del estado Tarek William Saab que es buscado también por la DEA la verdad como miembro del cartel de los soles y parte del narcotráfico que realizan ellos en Venezuela decía que su sistema electoral es uno de los mejores sistemas de votación automatizada del planeta y en eso si quiero estar de acuerdo con lo que planteaba Colombia y también decía Leonel Fernández vamos a ver el sistema de votación es perfecto de eso no cabe absolutamente ninguna duda y es cierto también que durante el proceso de votación exceptuando ciertas cosas que pasaron todo resultó a la perfección el problema fue el conteo ese conteo donde anunciaron el triunfo de Nicolás Maduro escuchen bien con una participación según ellos del 59% de la población que tampoco es así se calcula que fueron más del 70% de la población que pudo realizar la votación pero según ellos con el 80% de la mesa escrutada algo que no pasa en ninguna parte del planeta todo el mundo parte con un 5, un 7 y va gradualmente entregándose los resultados en ese caso de Venezuela fue un 80% y dice Elvis Amoroso que tiene más nombre de bachatero realmente que consideró que contundente y irreversible fue el resultado en que ponía que Maduro sacó 5 millones 150 mil 92 votos para establecer un 51.20 mientras que el líder opositor Edmundo González obtuvo 4 millones 445 mil 978 votos para un 44,2 para que ustedes tengan una idea de lo que dice la oposición según los números que ellos tienen es que más o menos anduvo en lo que comentaba también Colombia al momento del especial que hicimos de Venezuela de un 70-30 por ahí andaban más o menos los datos reales desde el año 2004 para que lo sepa nuestra audiencia Venezuela tomó este proceso automatizado estas máquinas de votación que han ido obviamente evolucionando y mejorando con el tiempo Smartmatic se llama la empresa encargada hasta el año 2017 cuando dejó de trabajar con el gobierno venezolano tras denunciar una manipulación en los datos esto sucedió cuando se utilizó la asamblea constituyente desde entonces la empresa Escle de origen argentino perdón es quien ha suministrado estas máquinas ¿cómo comienza el proceso de votación? con la verificación de la documentación del votante seguido por la elección del candidato en una máquina que emite una papeleta para confirmar el voto la cual se deposita en una urna cada máquina registra los votos electrónicamente y estos se envían a los centros de totalización en Caracas mientras que las papeletas se recogen en urnas para fines de auditoría el presidente del consejo nacional electoral elvio amoroso informó que hubo un ataque terrorista que demoró la transmisión de datos lo que generó dudas ante las denuncias opositoras maduro afirmó que hubo un hackeo masivo al sistema de transmisión del consejo nacional electoral sin embargo eugenio martínez experto en el sistema electoral explicó que es difícil hackear las 30.000 máquinas del consejo nacional electoral debido a que transmiten datos o data a través de líneas telefónicas encriptadas todo ser vivo que sabe cómo funciona la transmisión de datos de este tipo sabe que son imposibles de hackear cada máquina imprime un acta de escrutinio con todos los votos registrados que lo vimos ese día que hicimos el especial y se realizan auditorías en al menos el 50% de los centros electorales para verificar la coincidencia entre los votos electrónicos y las papeletas hasta ahora según las autoridades no se han encontrado ninguna discrepancia entre las actas y los resultados publicados por el consejo nacional electoral que para ser honestos no han publicado ellos ninguna acta que es lo que está pidiendo el centro ni una ni una ni una porque para mí no hay problema ni en el conteo ahí todo estuvo bien lo que pasa es que se robaron los resultados claro y otra cosa importante dice la oposición denuncia que solo tuvo acceso al 40% de las actas ya que el consejo nacional electoral supuestamente ordenó al plan república no permitir que los testigos de la oposición recibieran copias de las actas siendo que está en la ley de ellos mismos escrita todo el proceso electoral fíjense que la oposición fue a una elección donde todas las reglas todos los procesos la constitución y la ley fue escrita por el gobierno chavista en muchos casos las copias no se imprimieron o no se entregaron impidiendo así la auditoría y comparación de los resultados los analistas destacaron la importancia de que la oposición movilizara a suficientes votantes y tuvieran testigos de mesa en un alto porcentaje aunque lograron testigos en el 95% de las mesas solo pudieron acceder al 40% de las actas necesarias para auditar el proceso ¿saben lo que llama la atención después de narrar todo esto y paso al resto del equipo? que uno esperaba de una persona como el doctor Leonel Fernández Reina primero lo del tema de que fue pacífico el proceso de votación por ejemplo en ningún momento critica la actuación o el llamado de Dios dado cabello a la violencia es decir todo lo que fue normal tú puedes decir miren la verdad lo que yo vi por ejemplo como observador que durante la mañana el proceso fue pacífico ya durante la tarde se empezaron a visualizar algunos actos ta 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 no verdad algo que si nosotros pedimos al presidente Nicolás Maduro que no se llamara la rectificación de tal sin haber contado todas las actas de manera visible que tuvieran la oposición en ninguna parte de la boca del doctor Leonel Fernández Reina dice la oposición fíjense todo lo que habla y no dice en ningún momento la oposición entonces para personas que han seguido de cerca su carrera lo que llama la atención de un demócrata hay una frase que a mí me queda muy clara desde niño mi padre siempre me decía hijo cuídate de con quien tú andas él sale en una fotografía en varias imágenes y caminando junto al lado de Ernesto Samper para los que no lo saben en Colombia se abrió una vez un proceso que se llama el proceso 8000 no verdad habían dos candidatos en un momento de la historia de Colombia Andrés Pastrana que fue el periodista secuestrado por Pablo Escobar y Ernesto Samper pasan a segunda vuelta y Samper gana pero de forma abrumadora llegan unos narco casete unos casete al fiscal general donde se escucha la voz de un periodista hablando con Rodrigo Rejuela uno de los capos del cartel de Cali y Leonel camina y sale al lado y se saca la foto al lado de Ernesto Samper cuando a mí particularmente me resulta bastante violento la doctora dice mira yo voy a elegir quienes vienen al consejo nacional electoral y uno de ellos fue una persona que lo sabe el planeta completo que fue financiado por el cartel de Cali entonces yo vuelvo a rectificar y a subrayar lo que yo dije ayer a mí se me invitan a un cumpleaños donde van a ir personas ligadas al narcotráfico yo no voy a ir si a mí me invitan a una fiesta donde no dejan ir al resto de mi equipo o de mi familia yo no voy a ir entonces hay ciertas normas reglas procesos comprensiones que tú no necesitas que alguien te diga no corresponde tú no debes hacer tal tema lo que creo que agravia de alguna manera molesta del tema del doctor Fernández Reina con el tema de que fue observador en las elecciones es la falta de sinceridad y honestidad cuando tiene que decir lo que realmente ocurrió hasta el momento les pongo un ejemplo Nelson Perú él lo dijo él dijo que hasta los votos todo estaba bien y que aparezcan las urnas las actas las actas tú quieres que Leónel Simón le diga hubo fraude pero ya está aquí mi amor ya no hay miedo ya está aquí cariño ya está en el aeropuerto miren tantas cosas que se han dicho señores y se dicen ese sistema electoral de Venezuela que aunque ellos lo han calificado como el más seguro para llevar los procesos electorales y escoger a sus autoridades todos los sistemas electorales tienen sus debilidades o sea que yo no creo en ese término en ese término que es el sistema electoral más seguro del mundo no todos los sistemas electorales y más cuando se utilizan mecanismos electrónicos son susceptibles de recibir ataques de recibir ataques pero según la información que nosotros tenemos de una colega periodista que estuvo allá cubriendo las incidencias a ese a ese sistema electoral se le hicieron 17 auditorías técnicas previo a las elecciones incluso la última auditoría técnica se le hizo el viernes pasado según la información que ella misma nos suministró desde allá desde Venezuela entonces no creo que ese fallo como ha dicho el el coordinador de campaña de Maduro Jorge Rodríguez el asambleísta de que se hackeó o que recibió ataques cibernéticos y que eso ahora entonces eso le puede dar a ellos lo que están buscando de legitimar lo que son los resultados que han sido ampliamente criticados a nivel de todo el mundo entonces voy ahora con Leonel Fernández lo que Leonel Fernández hizo fue ver un escenario con objetividad actuar de manera neutral lo que debe hacer un observador político o un observador electoral en cualquier parte del mundo aquí mismo cuando se celebran elecciones vienen observadores internacionales de la OEA que somos signatario de otros organismos del mismo centro CARTE y de organizaciones independientes entonces el hecho de que ciertos sectores quieren que se diga otra cosa para complacerlo independientemente de que si hubo fraude sí o no yo pienso que sí que hubo fraude pero no le compete a una misión de observación y más cuando dice que se desplazó hasta los centros de votación y vio que todo estaba transcurriendo con normalidad en el proceso de votación ciertamente estaba transcurriendo con normalidad el proceso de votación que se haya maleado se haya contaminado después en el proceso de conteo o de o de del cotejo de las actas para dar a conocer los resultados ya eso es otra cosa entonces tenemos que ser objetivos en estos asuntos en estos temas en el análisis pienso que eso de partir y de decir la información que nosotros tenemos es que la misma plataforma de la unidad democrática la PUT que presentaba como candidato a Edmundo González Urrutia y como jefa de campaña a María Corina Machado estuvo conteste en que tanto Leónel Fernández como Ernesto Samper asistieran como observadores electorales a las elecciones de Venezuela o sea se le consultó a ellos y ellos dijeron nosotros nos sentimos cómodos con que venga Leónel Fernández pero quien debe evitarlo es el organismo electoral en este caso el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no fue Nicolás Maduro que lo invitó no fue la mesa o la plataforma de la unidad democrática de la oposición venezolana que lo invitó ahora como ellos eran los principales actores políticos que se estaban disputando una contienda obviamente que tenían que estar de acuerdo para permitir que se desplegaran a estos dos expresidentes entre esta misión de observación electoral entonces ¿qué sucede? porque quizás no estamos viendo con mayor profundidad lo que hay detrás de todo esto Fernández por su trayectoria de conciliador de buscar mecanismos de consenso de paz y tenemos ejemplos cuando aquí se produjo ese punto de advenimiento cuando estaba a punto de desatarse una crisis a lo interno de Sudamérica entre Colombia entre Ecuador y entre la misma Venezuela cuando aquí se hizo una cumbre y se buscó un punto de advenimiento y se evitó una confrontación de consecuencias más impredecibles para América Latina y para toda la región inclusive de Sudamérica y otros conflictos en los que ha tenido la oportunidad de mediar ¿cómo yo lo veo a él? como una ficha posible para resolver un tranque como el que está sucediendo ahora en Venezuela así es que yo lo puedo visualizar y no lo visualizo yo lo visualizan analistas políticos internacionales y nacionales también entonces tú estando en territorio venezolano emites una comunicación sobre lo que tú viste en el marco de la misión de observación electoral internacional que viste hasta ese instante ahora no es a él y entiendo que los líderes políticos que deben jugar un papel neutral más allá de la situación que está ocurriendo en Venezuela nosotros rechazamos el fraude repudiamos la intentona de quedarse a la fuerza de quedarse por la mala cuando existen los mecanismos democráticos para escoger a las autoridades que van a dirigir los destinos de una nación no es momento ya las dictaduras pasaron de moda pasaron de moda eso ya quedó anquilosado en el pasado ok los países que han optado por seguir con ese sistema nefasto porque no es nada saludable nosotros creemos en el mecanismo democrático de escoger a quienes nos van a dirigir entonces conclusión de nuestra parte más allá de ver lo que se está viendo y de querer llevar a la hoguera a Leonel a Ernesto Samper y a otros dirigentes de otros países que fueron a esa misión de observación electoral entiendo que hay que profundizar un poco más en estos temas y en el debate de lo que debe ser el papel neutral de una equi persona o de un equidirigente o un equilíder político de cualquier país del mundo mira hay algo y quiero que la doctora me hable un poco del lenguaje de lo que comunica el rostro de Leonel Fernández de cómo se desmintió que estaba varado primero en Panamá en ese video que pusimos perdón en Venezuela iba para Panamá pero luego no fue en el video que pusimos él dijo que estaba desde tempranas horas de la mañana en el aeropuerto desde las 7 de la mañana por si con las revueltas que hay le era imposible llegar al aeropuerto o sea que vivió mucha tensión Leonel Fernández ahora que cayó muy mal Varga Vila yo comparto contigo y reconocemos que Leonel Fernández es una figura de Latinoamérica a pesar de todo de todo lo dañado que quedó vamos a decir y toda la dañada que quedó su imagen del propio gobierno de Danilo Medina que le hicieron esos juicios populares que le trajeron a Quirino le trajeron a Quirino perdón de todos modos él tiene esta esta virtud esta fama internacional de ser un intelectual y ser una persona conciliadora ahora que ha caído mal que Leonel Fernández diga que el camino no es la violencia y que debe haber un diálogo entre la oposición y el oficialismo cual diálogo quien puede dialogar con Maduro un hombre que está llamando a pelear a Edmundo y que ven a buscarme ven que aquí yo estoy vamos a Fajano como dos hombres o sea que nivel de diálogo se puede tener con una persona como el señor Rodríguez que dice que a los fascistas no se le perdona que a los fascistas llamándole fascistas a María Corina gracias a la persona que está en el chat diciendo que no es Ana que es María la gente está muy atento sí María Corina Machado el nivel que tienen tanto Diosdado como el señor Rodríguez del ¿cómo se llama la posición que tiene el señor Rodríguez? Jorge Rodríguez el presidente de la asamblea sí de la asamblea y jefe de campaña que sería como el presidente del congreso allá ¿verdad? entonces todas las autoridades del oficialismo no tienen ninguna vocación de diálogo y es un poco mira yo pienso que Leonel Fernández él solo se tiró un tiro en el pie porque no hay forma en que él pueda salir bien de esto ah que sí que yo estaba de observador ¿de observador de qué? porque el mundo entero no pudo ir y ustedes cuatro sí o sea de todos modos no hay como dice Varga Vila por Dios ¿quién no sabe que hubo un fraude? lo hubo ¿lo puede decir Leonel Fernández? no puede decirlo no puede decirlo hay presidentes como Milady Argentina que ha dicho que ni Maduro se cree lo que festeja como una victoria y hay líderes como Elon Musk que es un líder por lo que maneja a nivel de comunicación de emprendedurismo que pueden decir sí existe un fraude pero los países y respetando la diplomacia los países no pueden decir República Dominicana no ha dicho que hubo fraude Maduro se precipitó otra cosa dice Leonel Fernández que quizás fue un malentendido pero ¿cuál malentendido? o sea el presidente Maduro echó el cuerpo diplomático y está rompiendo relaciones aunque dice el canciller que no es una ruptura que es una ¿cuál fue la palabra? una suspensión que es una suspensión entonces esa persona que está dirigiendo ese país no deja ningún margen a la comunicación yo tampoco llamo a la violencia pero el horno no está para galletitas bueno tenemos más llamadas ¿con quién hablamos y de dónde? aquí está el señor Valgavilla Alexandra tiene dos nombres quítale lo de señor yo tengo un hijo que se llama Alex y mi esposa se llama Sandra ahora porque yo me fui a ver de verdad pero voy a ir acá Alexandra a eso para que vea que soy híbrida bueno usted sabe que Maduro usted lo ve con su alegría y su cosa porque Maduro tiene en verdad el apoyo de Rusia Rusia sabe que necesita Maduro porque le están endeudados hasta el cuello si se va Maduro de ahí ¿quién le va a pagar? y está China también usted me entiende con relación al señor León de Fernández cuatro observadores eso explica cómo poner a cuidar el queso a razón amigos personales míos wow así no así no entonces entonces dígame usted pero nada Dios tendrá Dios nos da muchas oportunidades a nosotros usted ve que los ladrones roban y roban pero al final terminan mal Eustacio los Eustacio los narcotraficantes brinca y brinca y al final se va Eustacio permíteme recordarte que la oposición estuvo de acuerdo con esa misión de observación electoral ahora si la misión electoral de la oposición venezolana la PUT que así es que se llama ahora plataforma de la unidad democrática anteriormente MUT mesa de la unidad democrática estuvo de acuerdo con que estos dirigentes políticos internacionales asistieran a observar las elecciones de Venezuela eso no salva nada porque la oposición tenía que querer algo Nelson pero estuvo de acuerdo si la oposición estuviese en desacuerdo ok ya es distinto la narrativa la oposición puede estar de acuerdo y yo que me respeto digo no voy yo no voy señores hay una cosa tenemos una llamada pero miren una cosita ustedes se acuerdan de Winston Churchill le estaban dinamitando la ciudad y la gente pensó que Inglaterra se le iba a entregar a Hitler y que dijo ese hombre vamos hasta el final carajo ¿se acuerdan? a Nelson Mandela cuando salió de la cárcel los africanes le dieron una mansión mira para ver si lo callaban y lo aminoraban al tipo el tipo dijo no mira pueden darme lo que ustedes quieran pero nos vamos a ir a elecciones y ustedes se tienen que ir de inmediato del gobierno es decir de un líder uno lo que espera es eso determinación en momentos de la historia entonces uno no espera tibiedades ni ambigüedades de un líder de la altura del doctor Leonel Fernández Reina esperamos que él diga lo que vio la verdad eso es lo único que esperamos honestamente y lo dijo la votación fue como fue fue después de los resultados es que Leonel como quiera está fuñido con J porque es verdad que todo pasó bien tenemos una llamada con quien hablamos y de donde lo que él no tenía que estar ahí saludos mira ese politólogo que ustedes tienen en el medio a Maravilla tienen que escucharlo porque Maravilla no es politólogo y yo le voy a hacer una pregunta en las elecciones pasadas de aquí los observadores que habían ahí te recuerdas que ellos dijeron después que pasaron las elecciones con la cuestión de las compras de células y esas cosas yo creo que esto está mal ese politólogo ese que está en las fotos ese sabe lo que está hablando y yo lo respeto buenos días gracias por su llamada pero aclarando esto a nuestro amigo televidente estamos de acuerdo con Nelson pero Vargavilla no está diciendo mentiras porque Leonel Fernández y los que están ahí la misma oposición ha dicho que el proceso pasó bien votaron todos yo pienso que es lo que dice el observador ahora que pasó que las actas no aparecen yo pienso que la gente y aquí me remito a lo que dijo una ocasión el ministro de educación la gente tiene que tener un poco más de lectura comprensiva para entender algunas veces nuestros planteamientos y nuestras posiciones no partir de ligero tiene que tener más lectura comprensiva porque yo no he dicho en ningún momento parece ser que usted entendió o sea usted interpretó interpretó un concepto de manera es práctica en torno a lo que nosotros estuvimos planteando aquí entonces eso quise dejarlo bien claro bueno tenemos otra llamadita con quien mira hay cosas hay posiciones en las que tú no debes caer porque como quiera te fuñiste con quien hablamos y de donde buenos días le habla Ramón desde la romana bienvenido buen día le habla Ramón desde la romana bienvenido adelante Ramón adelante Ramón le escuchamos le escuchamos si es para opinar sobre la figura de Leonel Fernández porque Leonel Fernández tiene que cuidar su figura como una persona de ente social para todos los países que están a favor de Maduro ¿me entiendes? él nunca va a decir que hubo un fraude ni nunca va a decir que hubo algo mal hecho porque se va a tirar toda esa gente en contra y él quiere caminar por todos los países como un ente de paz y un ente de arreglar cosas en el país y al señor Valgavilla hizo un comentario muy feo ayer defendiendo a Leonel Fernández y él se vio apretado en un momento cuando ya todo el mundo comenzó a comentar sobre él él está haciendo algo personal usted tiene que ser periodista imparcial y decir las cosas como él porque hay un pueblo que está sufriendo hoy en día ¿oyó? y Leonel Fernández nunca defendió a República Dominicana cuando Maduro hizo el comentario sobre República Dominicana él debió decir yo soy un expresidente de República Dominicana y hizo una falta de respeto suya de hablar de mi país donde usted no tiene algo concreto oye eso se hace el hombre de Estado un hombre que fue presidente en este país no defendió en ningún momento ni a piarse del avión aquí en República Dominicana nunca se habló de que Maduro le faltó el respeto a República Dominicana eso debió hacerlo él aquí aunque no lo quiso hacer allá pero debió hacerlo aquí en República Dominicana y decir que es una falta de respeto de Maduro de la República Dominicana donde él no tiene una prueba que otra República Dominicana bueno gracias esa es su opinión que la respetamos esa es la democracia gracias y ahí es que va lo que yo digo que hay posiciones en las que tú caes que te ves feo como quieras Leonel ha actuado correctamente según debe hacerlo a nivel diplomático es verdad que la observación pasó todo bien y él dice que busquen las actas ahora bien en un proceso como el que se llevó no hay forma en que Leonel salga bien porque lo que uno quiere que él diga ahora si hubo fraude no es posible que Maduro diga que tiene un 51 pero él no puede decirlo la gente lo que quiere escuchar es eso no pero lo que pasa es algo bastante importante el lunes nosotros leímos aquí cuáles eran los desempeños de roles de un observador electoral internacional en los cuales las personas solamente se han quedado en la parte de observar el proceso de la votación sin embargo reitero que dentro de las responsabilidades de un observador electoral internacional está también la recepción de los escritos de incidencias y protestas la lectura de voz de los resultados y la fijación de esto entonces Leonel se ha volado algunos de los roles que le correspondían y cerramos con la pausa con esto que dijo nuestro televidente porque me faltaron el respeto a mi país que una tú sabes o sea Maduro nos echó o no nos echó porque ni teníamos embajador o sea que como dijo la vicepresidenta nos halaga entonces Leonel Fernández no debió ir a eso y punto debió inventarse un dominó un torneo de algo y decir que estaba ocupado pausamos y venimos con el doctor Alexis Vargas tenemos a un representante de la comunidad de Venezuela en República Dominicana activista de la oposición y tenemos datos frescos y la OEA felicitamos esta posición ha dicho o acepta los resultados o muestra las actas o hace nuevas elecciones ojalá que se haga valer y que podamos justificar para que sirve la OEA pausamos y volvemos la OEA